¡Suscríbete al canal! 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 Es un acto de cautela del presidente Obama y que evidentemente ha echado atrás momentáneamente porque de no avanzar esta situación ahora, por ejemplo, puede parecer de que le está haciendo caso a los reclamos de los republicanos y realmente considero que no es así. Ahora, Carlos, ¿cómo analizas lo que han sido las políticas de inmigración durante la gestión de Obama, el hecho de que ha deportado más inmigrantes que en cualquier otro gobierno y que también ha autorizado la deportación de menores de edad a sus países de origen? ¿Crees que ha tenido más políticas anti-inmigrantes, anti-inmigración que pro-inmigrantes? Hay una cuestión de concepción. Nosotros en nuestros medios de difusión, aquí por ejemplo en Radio Miami y en la revista La Nueva Réplica, que nosotros trabajamos en ella, hace unos días entrevistamos a este destacado luchador civil por los derechos aquí en Estados Unidos, que se llama John de León, y él afirmaba que en Estados Unidos todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Aquí los únicos que no son inmigrantes son los indios. Y esa es otra triste historia. Y no hay duda de que los pasos de Obama, deportando a hispanos y sobre todo latinoamericanos, ha sido superior a otros presidentes. Ahora, no hay que olvidar que ya Estados Unidos no está queriendo cualquier emigrado. Está exigiendo emigrados profesionales, intelectuales, porque ya la situación de la cantidad de indocumentados que hay aquí, que suman, se habla más de 15 millones, de ellos también hay personas y familias que están ayudando y contribuyendo a la economía de este país. Y esa es una realidad. Por tanto, sí, la actitud de Obama también es anti-inmigrantes. Y desde luego, habrá que trabajar muchísimo y pudiera ser que Obama pudiera proponer, ya que si hay deseo o interés político de resolver el problema, qué manos de obra pueden tener esos hombres y mujeres de distintos países para no tener que emigrar. Por último, Carlos, si crees que de verdad este es un tema que ya el propio presidente Obama va a asumir o reasumir después de las elecciones en noviembre, o simplemente es una excusa para seguir posponiendo el asunto hasta que ya finaliza su mandato, a pesar de haber sido una de sus promesas principales al inicio de su campaña electoral, la reforma migratoria. Yo pienso que Obama sí va a retomar el tema. Y tiene entonces la posibilidad de retomar el tema con más fuerzas que nunca. Porque ya han pasado las elecciones, le queda menos tiempo como presidente de Estados Unidos. De no retomar el tema, tendría difícilmente éxito, o pudiera hablarse de éxito en su carrera como presidente, porque todo el mundo sabe que un premio Nobel de la paz, que ha tenido serios problemas precisamente con la paz del mundo, tendría entonces una nueva guerra. Y no creo que Obama se vaya a ir de la Casa Blanca sin resolver este problema de esta ley. Y no olvidemos que también Obama es un hombre persistente y tiene una retórica, una manera de comunicarse bien fuerte, independientemente que haya contradicciones, Obama no puede dar el brazo a torcer, es mi opinión. Bueno, vamos a seguir al tanto de lo que sucede en los próximos meses en cuanto a la materia de inmigración en Estados Unidos. Agradecemos muchísimo la participación, el análisis de Carlos Rafael Diegues con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti por esta posibilidad y también a RT. Y es realmente impresionante que un presidente que fue electo con el voto de la comunidad latina, también el voto de comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, bajo también una promesa de trabajar la política en ese ámbito, pues no ha podido cumplir con sus promesas y no ha podido avanzar con el tema. Ha tratado más bien el tema de la reforma migratoria de la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos de segundo plano. Y es más aún triste cuando un jefe de Estado, un presidente, como el caso de Obama, que viene de familia de extranjeros, su papá africano, pues no tiene la voluntad ni la aparente valentía para apoyar y ayudar a otros en situaciones similares.